Y voy a bajar, y voy cachudo, y voy a bajar cuando aprenderás que te utilizas Mira, ¿por qué le tengo que pagar a Olivia Giovanna? Olivia Giovanna, o sea, es Big World's Day, Olivia Giovanna, encima le robas el yape a tu vieja, wow O sea, ¿quién me está robando mi plata? Olivia Giovanna ¿Qué es eso que vas a decir? ¿Cómo me gana Olivia y tú y yo tengo que pagarle a Olivia Giovanna 70 soles? Mira, le tengo que pagar a Olivia Giovanna, mano, ¿qué es eso? ¿Tú crees que de verdad Olivia Giovanna es Big World's Day, que se ve y caga y me está apostando? Olivia, no hay anomalia, o sea, no puedo yapear desde el celular de mi empleada O sea, una mujer no puede apostar, no demuestres tu ofi a las mujeres Ahora me vas a decir machista, no, no soy realista Es casi imposible, muy raro, sí hay, pero es muy raro Que una persona, Olivia Giovanna A las 12 de la noche me yapee porque quiere robarme mi plata No, pues no es así Mira, 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 hermano, mira Soy tu fan todavía, me dice Gracias hermanito, soy tu fan, me dice O sea, le ha robado el cel A su empleo Si chucha la ropa, vamos Olivia Giovanna Manita, háblame por el Whatsapp, ya Nos vamos a conocer para interactuar en el stream Vamos a interactuar, háblame al Whatsapp Quiero conocer a mi seguidora, ya Quiero conocer quién Porque tú dices que yo soy machista Porque yo no puedo aceptar que una mujer me esté bien Sigue demostrando tu odio Entonces quiero conocer Soy Olivia, ¿no? O sea, no puedo yapear desde el celular Para que no sospeches de la mafia Ya, Olivia Ya, manda tu foto a ver, Olivia O sea, prefieres aprovecha Olivia Este cholito pone tetas y mantiene hijos ajenos Pasa tu número, hermano, yo te desahuevo Ya, 987-654-321 Olivia me has puesto... Pero no me vas a creer porque no estoy borracho Así es tu lógica Olivia me has puesto romántico Que tan rápido te aburriste de tu parte a la yes Ya, Olivia, Olivia me has puesto romántico Vamos a poner una cancioncita romántica, ¿ya? A ver ¿Yo? 24, 25, hermano Cumplo este 29 de abril, cumplo 25 años, chicos Soy Olivia y Huito A ver Mira, chicos, todo mostrado Soy Olivia y Huito A ver, vamos a recortar la foto, ¿ya? Se parece a la que Foto completa pues serrano Manda foto completa, manito ¿Sabes qué pasa con tu yape de ese día, hermanito? Ese día estaba con... O sea, me tocaron el corazón Vi mendigos en la calle Agarré tu plata Le escribí a la latroni Le mandé tu plata a la latroni, hermano, ¿ya? O sea, yo me lo hubiera gastado apostando Tú te lo hubieras gastado en perras Le he dado a la latroni, ¿ya? Ya está, resuelto No me vuelvas a pedir, por favor Ya, pero manda el screen de que le escribiste para donarle En la única perra que gasto en tu madre indio, hijo de puta Uy, este tío está tratando de hacer su danza de las tigueras, creo que mierda Quechucha vas a cumplir 25 bolsa de guano Quechucha Quechucha Así te iba a parar de cabeza en el buen sabor Cholo correlon con chatumare y un killer go Es cachaco volteo como para confundir y le permite la mentirosidad Te hizo recordar cuando el de beca te reventaba a puñetes No, mi hija A ti te gusta quitarle las amigas de la beba Escucha, mi amor Yo no le he quitado la ecuantú Esas cachetadas te metia el de beca de chivolo con firma cabezón Oye Uuuu Jajaja 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 Plo, Pling, Ivo, Cerviva El mono con la rosita de hace años Jajaja 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 Ese tanto me has jodido Jajaja 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 Ese es tu edi Y todavía pones loco, pipo, te ve Misma estatura Hermano Pa' eso me habías dicho que Mira, mira, mira He visto el otro día mucho Pero con Ivo no vas a aprender a boxear, pues Porque Si eres fraco, Ivo, te boxea O sea, no te, si no te No, no Jajaja 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 Bueno, en Imperius es mi causa, pues Banea a esa flema Sí La psicancilasolol metilapingas Hermano ¿Por qué me estás mandando esto, hermanito? ¿Yo qué cosa soy, mi bro? Bro, tú me conoces, hermano Qué pena, weón Qué pena que tengas ese concepto Pobre Chumi Todo lo que tenía que soportar Concha su madre Dibujitos parchan ahí Obviamente ese no eres tú Las agarras de Johnny Sims Yo la tomo a Perú, Ivo Yo la tomo a Perú, Ivo Yo la tomo a Perú, Ivo O sea, cuando empezó el juego Ya no puedo No, pero en algunas páginas Se puede hasta antes de minutos Ocho Tremendo túrbol Le estoy metiendo Anounce Te seguí tu over de tiempo Ni salga Hasta vez Jajaja Jajaja Miquimus Sí, va a 35 Va a 35 Ya fue ya Más de 36, ¿no? Ya, ahí te están esperando Fue Es que han jugado en serio Miquimus Jajaja Bueno, quiero agradecer Obviamente Uy, este es muy gozo A ver que tu perro cabro Haga eso Más educado que tu ese gatex Putas Putas Que gozo Así ahora es en 2024 Así se le pone Así se le hace Se me enseña Que chucha Delivery llega Con pedido Y es brutalmente golpeada Por lo que acá Tiene más de dos veces Cocolizo Hermano Mira la clase de bromas Que estás haciendo O sea, tú estás fomentando Me estás difamando Loco Y después te vas a poner A llorar Bueno Espero que no seas Como esos huevones Que tiran mierda Como el Rococurupa Que me decía, ¿no? Que sí Que la huevona Que la putita Que bla 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 Que tu vieja Y luego de eso Un Dota Que juegan conmigo Y los humillo Le digo su verdad Se han escapado, bro O sea Tiras caca Y cuando te tiran caca Cuando te la devuelve Te pones hembra ¿No? Te pones Y ya no vuelves al stream Espero que no seas así En la mañana En la mañana me dijo Ah, le debíamos hacer Emoliente Pero me lo dijo Que corriendo Y yo dije Aj, ni cabrón No me haces ser emoliente Pensando que lo decía De joa Pero mire El Rococo se fue a estudiar Para no acabar Como un mendigo Serio 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 Hizo emoliente Huele a hierro A puta Yo no iba a tomar eso Yo tengo un trauma Con eso Porque hace Hace tiempo Hace como dos años Yo bailaba En una escuela de salsa Y un día me dijeron Vamos a comer Y yo dije Puta Vamos a comer No sé A un lugar Muy conocido No Me metieron en un hueco Por abajo Por abajo de la escuela A comprarme un menú Que no sé cuánto costaba Y me trajeron el emoliente Yo salí corriendo Por eso si tengo trauma Muchísimas gracias Por el regalo Así te gusta En el banito Tu debilidad Gracias Siempre con respeto Disculpen la incomodidad No te preocupes Gracias ¿Hay un beso para un poquito? Sí, claro Gracias, reina Así, gracias Así son las que te gustan No y Vito Cholas Pitucas ¿Qué es esta mierda? Mi esposa ¡Ay, qué! ¡Pero peladas! Repite ahí Por esa roba 20 minutos después Está agradeciendo Está agradeciendo Bien, también Tengo Agradecido, agradecido Perdón Apey, perdón Apey, perdón A la jatita Por haber hecho Su traveserita Está bien, está bien Checa mi nariz Checa mi nariz ¿De cuántos centímetros Crees que la tengo? Pues ¿Solo te crece eso? Solo huevo Límpiate la mazamorra De la cara baboso Esa huevada Es barba o pelo De llama negra Yo el hombre Te voy a enseñar Una vez No, no, no 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 Chicos No puedo esperar No puedo hacer más clips Porque se tiene que verificar Ya saben que yo estoy tratando de evitar el van Como sea Por ende No puedo ver más clips por ese tema Vamos a ver ¿Qué me ha dicho el huevón? Que me haya peado 10 soles Que le he dicho que su plata ya está perdida Porque está perdida por las reglas ¿No es cierto? A ver Bebé Te yapé 10 solcitos en la anterior No vi el mínimo de monto de apostar Ya hermanito Acá tienes que Acá es simple hermano Tienes que aplicar la lógica que me aplican a mí No me importa estafador Has perdido Que no me tienes que pagar Que te vas a la mierda Entonces yo tengo que pagar como sea Lo mismo hermano Porque reglas son las reglas Lo mismo hermanito Tú no has aprendido en tu casa Muchas cosas no te han enseñado Ya yo te voy a enseñar Tienes que aprender hermanito Así que Tus 10 solcitos Imagínate que mi wish doctor ha hecho rampage Y hemos roto su trono Ya Así ha acabado la partida Ay yo veo grande Min 35 Max 90 Si sabo leer Cholo Ahí Se ha roto el trono chicos Ya Lo he roto el trono yo Estafador eres pues Quédate con la plata de la gente Yo me quedo ¿Qué me importa? Me lo quedo A ver chicos Ya hermanito yo imagino eso Y tú imagina que no se timbearon a tu flaca Entonces paga el por 4 de la party del de beca de hace años Por 4 de la party del de beca Imbécil